¿Qué se está desarrollando en este lugar de Juan XXIII y Malvinas? Bueno, a ver, estamos llevando adelante una obra que la venimos trabajando hace bastante tiempo, aproximadamente de ejecución, dos meses y medio, tres, y después con todo lo que es los tiempos de compra de los equipos y eso, aproximadamente hace seis meses que empezamos con todo este trabajo, y estamos llevando a cabo una obra que va a mejorar la distribución de agua a los vecinos acá de lo que es el 13 de diciembre, parte del 9 de julio, y parte del José Fuch, esas van a ser los que se van a ver mejorados en la distribución de agua, que es tener una presión constante en las 24 horas del día. ¿No es tratamiento cloacal o es una obra de agua y cloaca? No, 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 es una obra de agua, está trabajando, se está poniendo equipos sobre una red de agua para mejorar la distribución y poder regular la presión que va a llegar a los domicilios de cada usuario. ¿Y qué pasaba anteriormente? Porque no ascendía el agua en esta zona, demoraba mucho la llegada a los domicilios. No, el problema que teníamos acá es que esta zona tenía mucha presión de agua durante las 24 horas, entonces en horas de la noche, cuando se estabilizaban las presiones, llegaban a 6, 7 kilos en un domicilio y eso producía, nos producía roturas a nosotros y hasta rupturas internas también en los propios domicilios, como en los flotantes y se producían pérdidas de agua. Bueno, con esto vamos a lograr nosotros tener una mejor distribución, tanto para nosotros, que se nos van a minimizar las rupturas, como para los vecinos de que no tengan tantos problemas con los flotantes y eso. ¿Y ahora por esta obra está cortada el agua en esta zona? Exactamente, sí, porque estamos tomando desde un acueducto principal que alimenta toda la zona de lo que es Huerredón y la zona del barrio industrial. Entonces, toda esa zona está cortada para poder llevar adelante este tipo de trabajo. ¿Y en cuánto tiempo se podría restablecer ya el servicio? Estimamos nosotros que 5 o 6 de la tarde hicimos un corte por 24 horas, pero para últimas horas del día de hoy ya estaría normalizado. Si no van a ir haciendo este tipo de trabajos, por ejemplo, vamos a trabajar en Palazzo, vamos a trabajar en la zona del barrio 25 de Mayo, en las 1.300 en el Isidro Quiroga, también vamos a estar trabajando en la zona de Quirno Costa. Tenemos programado cambiar, instalar de este tipo de reguladoras 5 reguladoras. Esto es una obra, una inversión aproximadamente, que ronda el 1.800.000 pesos en este tipo de lugar. Después, y también se van a ver beneficiado aproximadamente, con esta estabilización de las presiones, más o menos aproximadamente 2.000 viviendas, digamos. Es el total que estarían acá involucradas en este mejoramiento. ¿No había un acuerdo en su momento con la Facultad de Ingeniería para colocar que ellos trabajen en reguladores de presión? ¿En qué quedó ese acuerdo? ¿O si esto es parte de ese acuerdo? No, esto no es parte de ese acuerdo. Esto viene desde el Departamento de Sanamiento que se vienen desarrollando este tipo de instalaciones. Lo que se está trabajando con la Universidad es en poder mejorar también este tipo de equipo que estamos instalando, después, en un tiempo, poder tenerlos a través de un sistema SCADA, comandados en algún punto, y en eso es lo que estamos trabajando por otro lado, en conjunto con la Universidad.